El cuerpo a cuerpo del cazador es un cuchillo, cuando se le da así, no es un golpe, no es que le di el cuchillito de lejos, le metí el cuchillazo y no sé, yo ya estaba dentro de la burbuna esperando, no fue como la de esta ataque, el suceso de moral, entonces... No, de la otra vez sí, yo estaba, y de la otra vez aún así, igual era tan cómodo, no fue dentro, aunque le pegué después, no de tiempo, y ahora no, le pegué en el pie, eso no contó. ¡Vuelta el gordo! Es al medio, que estaba atontado. Está muy bien. Acá hay tres segundos, yo me espero. ¡Vuelta un pato! ¡Estaba falta un pato al perro! ¡Vuelta otro pato! Un pato ya fue. Un salto que podamos a entrar. ¡Vuelta un pato! ¡Vuelta un pato, del lado queелен. ¡Vuelta un pato al perro! ¡Vuelta un pato! ¡Vuelta un pato al perro! ¡Vuelta un pato! ¡Vuelta un pato a fondo! ¿Ques fue suelta para ninth con un pato cebolla de la partida? Listo Copa Hacha Listo Izquierda, mata derecha Copa Hacha Muerto de la derecha Avisen Sale, sale Pocky Listo Izquierda No entiendo que es Guardias cayendo Uy Sale, sale Listo Ya se que como se entiendo Izquierda Hijo, depende de Dios Vamos por delir de todo Pongo Pongo Un golpe que traza Hay un golpe que traza Muérete ya Ya chicos, hay que ir dando a A Carlos Me estoy muriendo Me estoy muriendo Hay un fuerte Avisen Uri, baja Lita Cuatro y demás Dale, dale, bájale, bájale Buena Ya, monta Quitamos Vamos Ya, acercámonos Uno Dos Tres Super Y Tres Está tan viejito en la puntería Está bien Está bien ¡Listo! 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 ¡En todo super si quieres super tienes! ¡Listo! ¡Listo! ¡Buenas chicos! ¡Te tuvieron la ley! ¡Gracias gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias gracias! ¡Gracias! ¡Gracias gracias! Le quitó un montón de cerca en la plataforma El primero no la había quitado ¡Manor! Sí, yo tiré dos Tire una en la primera que no le sacó mucho pero el que tiré de acá le quitó un montón la barra Si me hiciste una idea y cuando lleguemos no tienen que hacerle los peces Sí Perfecto Ya chicos, ya están listos Ahora hay que ver si, bueno no, abrir un puesto para Alex Sí ¿Vas a ver si? ¿Vas a ver si? Sí Es increíble Ya tienes la pechera Excelente Y aparte tienes el emblema y a la vez tienes el aura por dos semanas Cuando vayas a la torre la gente va a estar mirando Ahí se termina la Rai en Prestige Ay Lucho, al fin, ¿eh? Ay Lucho, al fin, ¿eh? Un ratito Yo tengo mis armas, yo tengo todas mis armas con símbolo de interrogación, no sé qué onda Tienes que poner este emblema Tienes que poner este emblema si quieres poner el aura gel Dere un casco Ahem.